El señor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la arquidiócesis de Santiago. En ellos, pues, saludo a los demás miembros distinguidísimos y muy honorables de la Mesa de Honor. Mis queridos graduandos y graduandas, invitados especiales, amigos y amigas, todos y todas, padres y madres, familiares, orgullosos de ver sus hijos, pues, hoy llegando a una meta muy importante en su vida. Miembros de la prensa, muy buenas noches. Realmente, pues, vivimos en una época dominada por la jerga tecnológica. Ya no hay conversación donde no se mencione a Twitter, a Snapchat, a WhatsApp, Instagram o Facebook. Y no hay un día que no esté lleno de mentions, de hashtags, de los replies, de los memes o de los likes. Y Google, pues, se ha convertido también en nuestra principal fuente de conocimiento, de información. Netflix y YouTube, pues, han sustituido la televisión tradicional como fuente principal de nuestro entretenimiento. El lenguaje que tenemos en común, lo que le quiero decir con esto es, ¿qué es el de la tecnología? Y si nos ha impactado a nosotros, que somos inmigrantes digitales, a pesar de los jóvenes que lucen, don Eddie y don José Armando, pues, no hay dudas de que, por supuesto, ha sido decisivo en la vida de ustedes, en el presente y en el futuro, porque ustedes son los verdaderos nativos digitales. El hecho de vivir en un mundo que esté conectado, pues, tiene grandes ventajas. El conocimiento ya no es uno de esos pocos privilegios para muy pocos, sino que es accesible cada vez más a más personas. Esto es un cambio, pues, trascendental para la humanidad, lo que ha sucedido y lo que nos ha permitido el Internet. Realmente, pues, las grandes revoluciones que registra la historia no habían nunca versado sobre la transmisión masiva de conocimiento, porque siempre se ha pensado, y es así, que el conocimiento es poder. Y, por tanto, entonces, hace ya unas décadas, se entendía que debía de pertenecer tan solo a unos pocos, y que estos, pues, eran los que constituían la clase gobernante. Pero hoy en día ya no es así. Gracias al Internet, pues, se ha propiciado un acceso sin restricciones a conocimiento de todo tipo, eso sí. Y, pues, ha generado y continuará produciendo importantísimas consecuencias económicas, impactos políticos y sociales a nivel mundial. De nuestras capacidades, entonces, sobre todo de las de ustedes, los técnicos hoy graduandos, pues depende si estos cambios que se generarán serán positivos o serán negativos. Si generaremos mayor desigualdad social, o si, por el contrario, de una vez y por todas, construiremos juntos una casa común que beneficie a todos por igual. Esa responsabilidad pesa más sobre los hombros de ustedes que sobre los nuestros, porque este mundo les pertenece más a ustedes, los jóvenes, que a nosotros. Con tanta información disponible ya en la palma de sus manos, es muy fácil, pues, dispersarse e ignorar la gran tarea que es poner tanto conocimiento y tanta tecnología al servicio del progreso económico y de la inclusión social. Sobre todo en sus hogares, en sus comunidades y en su país. Por nuestra parte, estamos, pues, haciendo nuestro trabajo modestamente para poder lograr inclusión social y mayor democratización de ese conocimiento. La República Dominicana, tal como mencionaba don Edi Martínez, pues, está próxima a embarcarse en la más ambiciosa, diríamos, estrategia de promoción de la economía digital que hayamos experimentado. República Digital y Red Digital, como es conocida, pues, promete, y así lo cumplirá, preparar a los dominicanos, especialmente a los más jóvenes, dotándoles de las capacidades necesarias para enfrentar el mundo tan competitivo en el que vivimos. Es evidente que ustedes, por lo menos en ese aspecto, ya van muy adelantados. Pero debo advertirles que también corremos riesgos, riesgos de generar un progreso económico a partir de la inclusión digital que sea excluyente, que deje fuera a los más vulnerables y que, en lugar de generar mayor igualdad, pues, por el contrario, profundice las brechas que enfrentamos. Esa famosa brecha digital, que ya también nos hemos dado cuenta, que constituye una brecha social. No hay dudas que la República Dominicana, pues, tiene la gran obligación de posicionarse para ser parte del progreso económico del siglo XXI y que estará, pues, totalmente vinculado a las tecnologías. Pero tiene que hacerlo también con un alto sentido de igualdad social. Por eso, mis queridos graduandos y graduandas, tenemos que trabajar juntos, sin descanso, para poder desarrollar nuestra capacidad de innovar, de aprender, de descubrir y de crear productos con valor agregado para el mercado de la tecnología. La agenda en materia digital de República Dominicana es amplia, lo que significa que para todos ustedes hay mucho trabajo por hacer, muchas fuentes de empleo que pueden aprovechar y ya para muestra un botón con esos ocho proyectos que nos ha presentado el presidente del Parque Cibernético. Y, sin embargo, también permítanme presentarles muy brevemente algunos retos que debemos de esbozar aquí con responsabilidad. El primero, pues, es más que evidente. Es ese cierre de la brecha digital que es una fuente de desigualdad inaceptable. Debemos profundizar, entonces, nuestros esfuerzos para que quienes habitan en Río Limpio de las Piñas, por ejemplo, o en El Valle, en Sabana de la Mar, o en Villa Los Almásticos, en Santiago Rodríguez, o en Dajabón, pues aprovechen las ventajas de las TICs igual o mejor que lo hacen ustedes en el ITLA o en sus comunidades o aquí en la ciudad capital. Nuestro segundo reto es formar ciudadanía digital. ¿Por qué ciudadanía digital? Porque una de las causas en los retrasos en la adopción de las TICs, justamente son las escasas habilidades en una parte de la población para hacer un uso efectivo de estas tecnologías. Y fue justo el mayor reto que nos encontramos y que se sigue lidiando, pero ya muy encaminado, al iniciar el gran proyecto del Parque Cibernético. Nosotros, desde los Centros Tecnológicos Comunitarios, que ustedes muchos conocen y han colaborado, pues trabajamos para formar esa ciudadanía digital, la cual además, pues, estará certificada a nivel internacional por una prestigiosa firma de certificación internacional en habilidades tecnológicas. Si cerramos la brecha digital, es porque queremos ciudadanos digitales capaces de usar, entonces, las tecnologías de forma responsable y productiva. El tercer reto está, pues, en nuestra cancha, la del gobierno, y es construir un gobierno electrónico eficiente. La ciudadanía requiere cada vez más de facilidades para poder ejercer sus derechos, ya sea obtener un documento o registrar una empresa. Y esto es determinante para el futuro económico de nuestra nación. Trabajemos, entonces, el gobierno electrónico como una vía para un mejor Estado, más eficiente y más cercano a la gente, que facilite al ciudadano el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. El cuarto reto que quiero compartir con ustedes es avanzar hacia un gobierno abierto, hacia el Big Data. Tengamos la firme voluntad de seguir poniendo a disposición de la ciudadanía información pertinente para crecimiento económico, para que haya más seguridad ciudadana, y para generar también la participación proactiva en los asuntos públicos. Y, por supuesto, tomar mejores decisiones en cuanto a los hacedores de políticas públicas se refieren. El quinto reto en el que sé que ustedes también podrán involucrarse ya como profesionales, técnicos, graduados de este alto instituto y prestigioso instituto de estudio superior, pues es impulsar la economía digital como motor de progreso. Construyamos juntos esa tecnología, esa industria tecnológica de la República Dominicana, que de nuestra tierra salgan los apps para los productos de Microsoft, iOS, Android, que aquí demos respuesta a los requerimientos de otros países, tal como ya vamos encaminados en el parque cibernético, de manera que nos integremos entonces en un mercado que cada año genera 8 billones de dólares. El sexto reto al que quiero invitarles, que trabajemos juntos, es aprovechar la tecnología para generar cambio social. Y este es muy importante, porque con la tecnología podemos llevar mejor educación, transformando la forma en la que nuestros niños reciben la docencia. Y ese es el objetivo que se ha trazado desde República Dominicana Digital. Estoy convencida de que en materia de educación no pueden existir brechas, que todos deben de tener las mismas oportunidades y acceso a una educación de calidad, a las mismas herramientas, oportunidades, para que puedan entonces competir en condición de igualdad en el mundo en que vivimos. Y en esta era de Google y de tablets, pues el profesor ya no lo sabe todo, no podemos saberlo todo. Y hablar de pizarra y de tiza, eso es lo mismo que hablar de Internet Dialogue. El docente es un guía del estudiante hacia el conocimiento, hacia la formación, hacia el trabajo colaborativo y el conocimiento compartido, el pensamiento crítico y el aprendizaje continuo. Y lo mismo sucede en el área de la salud, donde hemos visto pues los grandes cambios que ha producido la tecnología. Hace poco leía sobre médicos que utilizan la tecnología Kinect de Xbox para terapias físicas, además de que para nosotros nos sirve también para mantenernos fit, para entonces pues poder conectar a los pacientes con enfermeras virtuales y facilitar así la comunicación a quienes no pueden ver o no pueden escuchar. De la misma manera hay otros campos que pues podemos transformar juntos. Por ejemplo, el uso de telemedidores para el servicio eléctrico o diseñar aplicaciones para que nuestras ciudades sean cada vez más accesibles y seguras. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer juntos. Y finalmente quiero pues presentarles e invitarles a que podamos asumir juntos este último reto, que es el de potenciar el emprendedurismo digital y la innovación empresarial en la República Dominicana. Lo digital definitivamente que domina las nuevas formas de emprendimiento del siglo XXI. La innovación en tecnología es lo que está moviendo al mundo completo. La conferencia que realiza Apple para lanzar sus productos concita más atención que cualquier otro acontecimiento mundial. La productividad y la competitividad de las empresas depende cada vez más de la integración de las tecnologías. Debemos entonces fomentar en ustedes esa mentalidad del emprendimiento digital desde la educación inicial misma para poder lograr más y mejores técnicos profesionales en esas áreas. Como ven, tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que vamos a estar pues muy conectados, muy ocupados y además muy entretenidos en los próximos cuatro años trabajando realmente por el progreso y el bienestar de nuestro país de la mano de ustedes. Esta pléyade de jóvenes técnicos que hoy llegan a nuestro mercado para mayor orgullo de nosotros como dominicanos y dominicanas. Mis muy queridos graduandos y graduandas. Estos objetivos tan ambiciosos pues presentan también grandes desafíos. Somos conscientes de que persisten carencias en la infraestructura tecnológica, en el marco legal vigente en República Dominicana, en los recursos humanos, en el acceso a equipamiento y en la investigación y desarrollo por la escasa inversión que se genera. Pero también tenemos conciencia de los desafíos que la tecnología trae consigo en términos, por ejemplo, de las limitaciones a la libertad personal, los riesgos de seguridad, la necesidad de proteger la información ante desastres naturales, los crímenes cibernéticos, en fin, un gran número de situaciones que requieren de nosotros para poder construir la capacidad para enfrentarnos. Por eso es tan importante que este Instituto Tecnológico de las Américas, una institución que sin dudas se adelantó a su época, pues continúe con esa formación tan integral de sus estudiantes, de sus egresados. Nunca olvidaré efectivamente ese 15 de agosto del 2000, el último día del primer gobierno de mi esposo, el doctor Leonel Fernández. Aún recuerdo hasta la ropa y los zapatos que tenía puesto el día de esa inauguración. Y en ese entonces, pues yo estaba como consultora jurídica del Poder Ejecutivo y había trabajado en la conceptualización de lo que hoy es el Parque Cibernético de Santo Domingo junto a mi querido amigo Guerrero en esa época, Eddie Martínez, porque ciertamente que tuvimos que romper con paradigmas y tuvimos que convencer para poder hacer realidad esta voluntad que dé el presidente Fernández de echar adelante el Parque Cibernético y el Instituto Tecnológico de las Américas como aliado y brazo académico ejecutor. En esos años el Internet era realmente una quimera y tener una computadora era un lujo para la gran mayoría. Y ni pensar en tener un celular que hiciera algo más que no fuera la simple función de un teléfono y marcar a un número telefónico diferente. Concebir una institución entonces que se encargara de proveer educación tecnológica de clase mundial fue una decisión llena de visión de futuro que hoy podemos valorar en su justa dimensión. Con toda certeza pues pudiese asegurar que la República Dominicana hoy está pero mucho más preparada para insertarse en la economía digital gracias al Instituto Tecnológico de las Américas. Al ver en ustedes esa buena y gran cosecha tecnológica del ITLA tengan por seguro que uno de los actos que más me enorgullece como servidora pública pues ha sido la creación del Instituto Tecnológico de las Américas. Los egresados del ITLA son la razón de existir de esa institución. Su alma mater ha depositado en ustedes la gran tarea de generar cambios sociales y hacerlo pues a partir de lo que ustedes han aprendido aquí. Ustedes son depositarios de valores que son tan vitales para la nación y son la salvia que también pues me nutre en la labor que yo realizo en la que realiza el Presidente de la República o la que lleva a cabo el más humilde obrero. Responsabilidad, honestidad y entrega total, compasión en su trabajo. Una gran paradoja de la humanidad sin embargo es que lo que construimos para generar pues bienestar lamentablemente también lo usamos para causar daño y para crear desigualdad social. La tecnología que nos permite hacer compras en cualquier parte del mundo también es usada por bandas criminales para financiar acciones de vandalismo, compra ilegal de armas y terrorismo. La misma tecnología que usamos para comunicarnos instantáneamente y mantener unas relaciones estrechas, aunque de manera virtual y digital, pues es la misma que también se utiliza para difundir y suplantar identidades. La tecnología que nos conecta con cualquier parte del mundo a cualquier hora, 24-7, pues también es utilizada para chantajear, para aprovecharse de información privilegiada, para cuestionar decisiones de Estado, incluso hasta para sustituir a gobernantes elegidos democráticamente. La misma tecnología que nos une es la misma que nos separa. Y es la misma que propicia también la trata de personas, el acoso sexual y daños irreparables a niños, niñas y adolescentes. Para contrarrestar esta realidad entonces se requiere de una gran alianza público-privada que disponga de las herramientas para luchar contra estos fragelos. Tenemos que insertarnos en el gran debate que dominará la humanidad en los años por venir, que es el equilibrio que debe de existir entre la privacidad personal y la seguridad pública. Debemos perseguir reformas a nuestro sistema normativo, de manera que éstas ayuden a los ciudadanos a protegerse de los peligros que acechan en el ciberespacio. Cuando compartimos información, y sobre todo información personal, a través de Internet, pues lo hacemos confiados en que del otro lado hay la misma buena voluntad y personas que harán buen uso de esa información. Y que entre ellos y nosotros, pues hay una autoridad con un marco normativo que nos protege. El mundo de los millennials es el mundo de la conectividad, donde no puede existir el miedo a lo digital, razón por la cual entonces el enfoque que debemos de perseguir es cómo hacer más seguro el mundo digital que estamos construyendo. Pero sabemos que no es así de sencillo. Y esos son temas en los que tengo un interés muy personal, porque desde hace años he mantenido un compromiso con la creación de una cultura digital inclusiva en la República Dominicana, que permita el desarrollo de una economía digital y la promoción de ciudadanos digitales para el mundo. Y ese compromiso lo pueden apreciar en los centros tecnológicos comunitarios, que gracias al apoyo de muchas personas e instituciones, y en especial de Litla y de José Armando, pues ya son 100 en todo el país. Estamos comprometidos con ampliar la oferta de los CTCs y llevarlas a más comunidades para continuar formando a nuestros jóvenes y preparándoles para la economía digital. Y lo hacemos porque la juventud es lo que yo he llamado la banda ancha, que nos permite conectarnos al conocimiento que navega a través de las fibras ópticas del progreso. Yo aspiro a que jóvenes como ustedes puedan también tener éxito en este mundo digital, que sean los grandes protagonistas de una nueva ola de innovación, propiciar sus startups para que generen empleos o ingresos, que nos abran puertas para empoderar a los dominicanos y las dominicanas. Recuerdan que les dije que la gran paradoja es que lo que construimos para el bien, también lo usamos para el mal. Pues el Internet, para que sea sano, debe de navegarse seguro. ¿Saben cuántos delitos se registran al año a nivel mundial utilizando el Internet? ¿Saben cuántos de ellos son delitos contra menores? Son cientos de miles cada año. Y son crímenes transfronterizos. Un dominicano o una dominicana puede ser víctima de los ataques de un nacional de algún país de Europa del Este, de China, de África, de cualquier parte del mundo. Y eso genera pues una responsabilidad muy importante para los que somos padres, porque tenemos que proteger a nuestros niños y niñas. Y es algo que el gobierno no puede enfrentar solo, ni mucho menos el sector privado. Es una tarea conjunta de sector público, sector privado, a la que también les invito a sumarse. Se requiere de nosotros un gran esfuerzo nacional para la promoción de Internet sano, alertando a toda la población, especialmente a los más pequeños, de los peligros que existen en el mundo del Internet. Queremos que nuestros niños accedan al Internet, sí, y que exploren el mundo, claro que sí. Pero no queremos que sean víctimas de una violación a su intimidad. Esta es una amenaza contra la familia dominicana que requiere de nosotros mecanismos para protegernos. Y en ese sentido, pues quiero, dada la alta eficiencia, vocación de servicio y excelente capacidad de administración y de ejecución de nuestro querido rector, de su rector, José Armando Tavares, mi querido amigo, compañero de tantas luchas, pues quiero proponerle que se cree en el ITLA el Centro de Estudios de Ciberseguridad. Y que sean los egresados... Que sean los egresados, es decir, todos ustedes, los primeros en poner manos a la obra para identificar las acciones que debemos de emprender para proteger nuestro ciberespacio. En la medida en que sumamos más personas para enfrentar estas amenazas, pues logramos ser más fuertes, más competitivos, vivir más seguros. Un centro de pensamiento sobre esta temática, pues podrá identificar formas de colaboración entre instituciones públicas y privadas para proteger más y mejor a sus ciudadanos. A nivel mundial se estima que se requieren 330.000 expertos de ciberseguridad. Y desde el ITLA tenemos entonces que también formar esa generación de jóvenes que luchará contra los crímenes de alta tecnología. Es una tarea imprescindible para la defensa de los mejores intereses de la nación que ustedes y todos aquí defendemos. Mis queridos amigos y amigas, me siento muy honrada y privilegiada de poder participar de esta solemne ocasión por dos razones. En primer lugar, porque creo en el ITLA como un ente que genera cambios sociales, que introduce a los jóvenes al desarrollo y que construye ciudadanos integrales con valores y con compromiso con su país. Y en segundo lugar, y lo más importante, porque creo en ustedes. Creo en los jóvenes, en su deseo de construir un mejor país, de aportar con sus acciones a un país donde podamos tener paz, progreso, bienestar. Veo en sus caras el deseo de superarse, de continuar adquiriendo conocimientos y de trabajar día a día por un país más inclusivo, más digital, pero también con mayores oportunidades. Lo que les he compartido hoy son reflexiones, que espero generen en ustedes curiosidad. Son cuestiones que me preocupan y que deben también de preocuparles a ustedes, porque son amenazas a la paz y a la convivencia pacífica. Espero que con la misma determinación con la que han llegado hoy hasta aquí, pues también se dediquen a enfrentar estos retos y a convertirse en verdaderos ciudadanos de la cultura digital. Un ciudadano digital es aquel que combate las inequidades y cree firmemente en un mundo más inclusivo y capaz de generar bienestar para sus habitantes. Espero que se dediquen, tal como el lema de Elitla, a crear, a producir y a innovar. Y a ejercer sus derechos siempre con responsabilidad, cumpliendo sus deberes, emprendiendo, pero sobre todo construyendo un mejor país para todos. Y a Ariel, desde el cielo, les ayudará. Bendiciones. Felicidades.